Carros Ok, el magazine automotriz lleva a lo mejor del mundo a los 5 continentes, entrevistas, lanzamientos, novedades, opiniones y mucho más. Un programa televisivo radial desarrollado por CarrosOk.com y conducido por Juan Tavara Valladares. Si eres como nosotros, que sabemos poco o nada de autos, llegó CarrosOk.com. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Bienvenidos a Juan Tavara de CarrosOk hoy día en nuestro acostumbrado programa de CarrosOk en la radio de todos los abogos con repetición los domingos por la 97FM y a través de nuestro canal de Spotify. Spotify, Spotify CarrosOk, por ahí lo pueden ustedes escuchar, también en CarrosOk.com barra inclinada radio. Ahí está nuestra zona de la radio donde pueden escuchar este programa. Hoy día, ¿por qué mi carro no arranca? Esa es una de las preguntas continuas que nos realizan nuestros seguidores, porque uno está hoy día manejando bien el carro, pero de pronto mañana sale a quererlo usar, pero ese vehículo no arranca. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no arranca? Y tal vez no se percata que la noche anterior, de repente dejó la radio prendida, bajó el volumen de la radio, no se dio cuenta de repente que la radio estaba activa y eso hace que la batería se consuma. Por otro lado, de repente una luz del salón, de repente se quedó prendida y uno no se percató y entonces ahí tenemos un problema que al día siguiente no arrancó el carro. Eso tiene una fácil solución. Tranquilamente uno lleva el vehículo a un sistema de recarga, van a recargar la batería, puede ser una recarga lenta que va a durar más o menos unas 12 horas o una carga rápida que lo hace uno en unas 2 o 3 horas para salir del problema. O simplemente pasando corriente con otro vehículo. Sin embargo, este esquema de pasar corriente a través de cables hay que tener muchísimo cuidado porque de repente si el vehículo que le pasa corriente es un vehículo con una ingeniería alta, tiene muchos sensores, por ahí termina afectando de repente al vehículo que le está pasando corriente, en el supuesto caso de que la avería en el vehículo que está sin la carga de la batería tenga por ahí un problema electrónico. Entonces por ahí nos sale complicando la vida porque tenemos que reponerle el gasto a la persona que nos está ayudando para pasar la corriente con los cables. Entonces lo recomendable de repente es mejor que saquen la batería, la lleven a un servicio de recarga de baterías, la dejen, el servicio en Perú les va a costar en promedio unos 10 soles. En el caso de que le hagan el delivery van a terminar pagando probablemente unos 30 soles, es decir, unos entre 8 o 9 dólares. En cualquier otro país también de América Latina más o menos las cifras están por ese lado. O sea, porque eso es un servicio que no es muy caro realmente. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado. La otra razón por la que de repente el vehículo se afectó con la batería, la batería no recibe la carga suficiente, es porque probablemente el alternador esté fallando. El alternador es una fuente de recarga del vehículo. Hay que tomar en cuenta que solamente la batería es un componente que permite transferir energía, transferir energía para hacer arrancar el vehículo. Más no es el componente que, a diferencia del alternador, es el que le genera la recarga permanente. Un alternador que esté en buenas condiciones ayuda a que la batería siempre se mantenga activa. Si el alternador no está funcionando correctamente porque por ahí los carbones ya están fallando, entonces ahí hay que tener cuidado dado que el alternador habría que hacerle una revisión para reparar esas partes que están afectadas. Eso tampoco es problema, salvo que por ahí haya que hacerle un servicio ya de reparación al alternador, que en algunos casos requiere por ahí hacer un rebobinado completamente a la piña. Cuando saquen el alternador, el técnico electricista les va a mostrar que es como una piña. Eso es casi similar a la piña que tiene el arrancador. Entonces ahí van a ver ustedes que de repente ese cobre que envuelve a esa piña por ahí se afectó y está pasando, digamos, está perdiéndose carga y eso hace que el vehículo falle. El alternador no cumpla la función para la cual fue fabricada y eso es determinante para que la batería se afecte siempre. Entonces ahí vamos a tener problemas de repente que la batería por ahí se está afectando, sobre todo si la batería es nueva, porque si compraron ustedes una batería nueva que no tiene necesidad de que la revisen, o sea, ya hay baterías que no hay necesidad de revisarlas permanentemente. Hay algunas baterías antiguas que casi ya no existen. Unas baterías antiguas que había que estar recargándola de un líquido que le ponen ahí para que vean las celdas, a ver si tiene correctamente la cantidad de agua de manera tal que eso mantenga la capacidad de recarga de la batería. Entonces, si el alternador está fallando, van a terminar ustedes afectando esa batería que no es barata. Pues una batería estamos hablando de en promedio unos 100 dólares, o sea, unos 370, 380 soles, dependiendo también de la marca. Hay baterías que cuestan un poco más, que están encima de los 600, 700 soles, bueno, pero que también tienen un ciclo de duración mucho más largo. Pero ya esas baterías son selladas, ya no hay necesidad de abrir ninguna tapita a la batería. Ustedes, si se fijan, se van a dar cuenta que esa batería que no son selladas, por ahí le abren esas tapitas y hace que el electricista la revise, le mire la densidad del líquido que lleva, y entonces por ahí la va a recargar. Hay unas bolsitas como esas, tipo la lejía, entonces eso es la que le ponen, obviamente no es lejía, pero es un líquido especial para la batería. Entonces eso hace que la batería mantenga la cantidad de agua que requiere para que no se afecte. Entonces, fundamental es que tengan en cuenta de que si el alternador no funciona, o está funcionando defectuosamente, van a tener que cambiar la batería también, tal vez en menos tiempo, esa batería que está diseñada para que dure un año, año y medio, va a terminar afectándose y esta no les va a durar el tiempo que el fabricante estableció, que es un año o año y medio, que es de manera general lo que dura una batería común. Hay baterías, las selladas que duran tres a cuatro años, depende también del uso que uno le dé, y depende del mantenimiento que le haga el vehículo para que esta no se afecte, y en este caso es revisar siempre el alternador. Lo otro que tienen que tomar en cuenta ustedes es que si el vehículo no arranca, hay la posibilidad de repente que por ahí esté suelto algún cablecito que conecta al arrancador, y entonces ese cable suelto está haciendo falso contacto y está evitando que el vehículo arranque. Hay que tomar en cuenta que tanto el alternador como el arrancador son dos componentes fundamentales para el encendido del vehículo. Si el vehículo está con el arrancador en buenas condiciones, entonces este no va a fallar y va a darle encendido. Pero ¿cómo se dan cuenta ustedes si el arrancador funciona o es problema el arrancador? Cuando ustedes meten la llave al orificio donde va la llave para que le den encendido al carro, se van a percatar que de repente no gira el motor. Cuando ustedes arrancan el vehículo en condiciones normales en que no hay ninguna falla, se van a percatar de que el vehículo gira, o sea, explosiona. Hay una explosión. ¿Por qué? Porque se está moviendo tanto la batería que está funcionando bien, porque el alternador funciona correctamente junto con el arrancador. Entonces el arrancador, le dan, giran ustedes la llave y le dan encendido y gira automáticamente. Entonces arranca explosión el vehículo y en este caso no hay ningún problema. Entonces ahí tienen que ver ustedes también por ahí si es que hay un problema con el arrancador. Si el arrancador tiene los cables que están sueltos, entonces van a tener que renovarlos o ver cómo le soluciona también el electricista. El electricista que le revise el carro le va a inmediatamente verificar porque ahí de repente hay alguna fuga de corriente. Y esa fuga de corriente impide que el vehículo arranque de manera correcta. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado ustedes. Y en el caso del arrancador también hay que revisar para ver si exactamente este está funcionando bien o está funcionando defectuosamente. El arrancador es un dispositivo que tiene también diferentes componentes. Entre ellos tiene, por ejemplo, los carbones como tiene el alternador. El alternador tiene unos carboncitos que son más o menos de unos 5 a 7 centímetros más o menos. Entonces cuando ustedes giran continuamente, arrancan el vehículo. Sobre todo para aquellas personas que hacen delivery o hacen despachos de mercadería y están continuamente arrancando y apagando el vehículo. Entonces ahí tienen un trabajo mucho más intenso del arrancador. Y eso hace que los carbones tengan un mayor desgaste. Y entonces el ciclo de vida es mucho más corto que en el caso de aquellas personas que solamente usan el vehículo para irse a su trabajo, para regresar, porque solamente lo arrancan una vez, salen de su cochera y van directo a su trabajo. Y luego al retorno también arrancan el carro y listo. A diferencia de las otras personas que he comentado que hacen servicios de delivery, envío de mercaderías y continuamente están parando en diferentes puntos. Entonces eso tómenlo en cuenta para que no se afecten ustedes. Voy a seguir hablando del tema del arrancador en el siguiente segmento. Mientras tanto los invito a que se suscriban a nuestro canal de videos. También entren ustedes a busquen Spotify Carros OK y por ahí van a escuchar estos podcasts y desde nuestro sitio web también en Carros OK. Van a encontrar ustedes Carros OK. Van a ver ustedes una zona donde hice radio. Ahí le dan clic ustedes y pueden ustedes verificar los programas que hemos transmitido con la finalidad de que tengan ustedes una información mucho más amplia de cosas que son importantes, que los van a ayudar para que no se afecten. Porque a veces por cosas simples, por cosas sencillas, terminamos pagando en exceso o terminamos averiando otros componentes cuando la cosa es simple nada más. Carros OK, el Magazine Automotriz, desarrolló su primer programa el día lunes 22. El día lunes 22 de mayo se reinició Carros OK, el Magazine Automotriz. Un programa que lo habíamos lanzado en octubre más o menos del 2021, pero por efecto de la pandemia y todo el tema colateral que hubo detrás de eso, entonces decidimos salirnos por un tiempo, o sea prácticamente un año y medio casi, dejamos de emitir el programa de Carros OK, el Magazine Automotriz, que se emite los lunes de 8 a 9 de la noche. Muy pronto lo estaremos tal vez lanzando a través de un cable de cable para que las personas que puedan verlo por cable directamente puedan disfrutar este programa porque es un magazine en el que hablamos de muchas cosas. Hablamos de temas, por ejemplo, de electromovilidad, de energía eléctrica, de temas de vehículos eléctricos, de seguridad activa y pasiva. Es decir, ahí tenemos integrados los segmentos que ustedes pueden ver en nuestro canal de videos. Ahí tienes, por ejemplo, Carros OK en vivo, cuántos sabemos de carros, compra y vende tu vehículo. Tenemos también el semáforo de Carros OK, tenías que ser mujer, Carros OK responde. Y todos estos segmentos los hemos ido trabajando de manera independiente. También los pueden ustedes ver segmentos independientes de 4, 5, 7, 8 minutos que hacemos para que tengan ustedes ahí la facilidad de poderlos revisar con esa cantidad de tiempo. Si lo quieren escuchar o ver todo el programa de una hora, bueno, no nos molestamos tampoco, pero les pedimos que nos ayuden. Carros OK ha crecido muchísimo en el tema de impresiones, en el tema de reproducción del contenido, pero todavía no logramos la cantidad de suscriptores que necesitamos. Estamos, hemos subido ya el día 21 de mayo, hemos revisado el canal de YouTube y estamos encima de las 15.200 suscripciones, 15.217 me parece, que es prácticamente el 10% de la participación de todo lo que se vende en vehículos livianos en Perú. En Perú se vendieron algo de 159.000 vehículos en el año 2022. Y esto, si lo comparamos con la cantidad de suscriptores que tiene Carros OK, es prácticamente el 10%, 9.6% más o menos, pero realmente es una cifra muy interesante, es prácticamente la cifra de ventas que tiene Hyundai. Hyundai es la marca que se ubica en el segundo lugar, en la posición de la venta de vehículos livianos dentro del top 10, está segundo. Y aquí en este caso, Hyundai el 22 cerró con 9.8%. Fíjense ustedes la cantidad de suscriptores que tenemos que hacen que realmente nuestro programa, realmente los programas que emitimos en YouTube sean realmente interesantes. Pero necesitamos sus suscripciones, ayuden con sus suscripciones y visiten Carros OK. Ahí está todo integrado, todos los programas que desarrollamos. Ahí los pueden ver ustedes, ahí desde nuestro sitio web. En Carros OK, el Magazine Automotriz, pueden revisarlos todos. Regreso en el siguiente segmento para seguir hablando del problema que nos ocasiona el arrancador, cuando este está funcionando de efectuos a no. Carros OK en la radio, llega con el auspicio de Efecto Ambiental Responsabilidad Global. Olive Core, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tabara, headhunter de todas la mejor. Porque nos faltan carros para vender, crea y administra tu cuenta en la tienda de Carros OK. Para comprar, vender, tasar, valorizar tu vehículo e inmueble, recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios. Rápido, fácil, 100% seguro. Te esperamos en todas nuestras redes sociales. Contáctanos al 998-2439-23. No te has suscrito, esta es tu oportunidad. Tu dato vale, te paga. Solamente toma nota de todos los vehículos que veas en venta y tu dato vale, te paga el de 50 dólares. Bien amigos, ya estoy de regreso en este segundo segmento de Carros OK en la radio. En el primero hablábamos por qué no arranca mi carro. En este segundo segmento vamos a tocar el arrancador, que es parte del sistema de encendido del vehículo. Comentaba en el primer segmento que puede ser que el arrancador, que el alternador esté fallando, con lo cual se está perdiendo carga y entonces no funciona adecuadamente la recarga del vehículo que se hace de manera automática con el alternador. Por otro lado, puede ser que el arrancador esté fallando. De repente decía que puede estar desconectado un cable y eso hace que también se pierda por ahí corriente y entonces el vehículo no arranca, no explosiona, no gira el motor realmente. Entonces ahí tienen que percatarse ustedes que, por ejemplo, si el vehículo le dan encendido a ustedes, le ponen la llave y le hacen el movimiento para que arranque. Si el vehículo gira, gira, entonces no es batería la que está afectada. Pero si no gira, entonces estamos hablando de que de repente el arrancador es el que está fallando. Entonces ahí hay que ver si el arrancador está fallando. Hay que hacer revisar los carbones también. Tanto el alternador como el arrancador tienen unos carbones que hacen que este funcione correctamente. Esos carbones tienen un desgaste. El desgaste es en función a cómo uno arranca el vehículo, que puede ser de manera intensa o puede ser simplemente cada vez que uno usa el vehículo para salir del estacionamiento de su casa o de su trabajo y trasladarse a la casa o al trabajo o de manera, o viceversa, o usarlo de repente en algún viaje largo. Entonces aquí también hay que revisar que ese arrancador esté funcionando correctamente. Si los carbones están afectados, ya perdieron, digamos, capacidad como para que cada vez que el vehículo le da un C, la llave encendido, hay un componente del arrancador que empuja, sale como esa piñita que tiene ahí, empuja, tiene como un botoncito, empuja y presiona para que el vehículo arranque. Cuando esos carbones son cortos, es decir, ya el ciclo de vida llevó a que se redujeran, así como cuando los discos de freno se afectan también, entonces ya no cumplen la fusión correctamente. Entonces aquí lo que van a tener que hacer ustedes es cambiarlo. El costo de cambiar unos carbones es vaga prácticamente, no les va a costar 10 soles, 15 o 20 soles, dependiendo del modelo y de la marca de vehículo. Entonces eso no es caro realmente. Lo que es caro es más bien que le revisen el arrancador y por ahí van a tener ustedes que gastar una cifra que ya no es la que cuesta solamente el cambio de esos carbones. Pero una mano de obra de un electricista no llega a 20 dólares más o menos, a menos que sea un taller multimarca o que sea un taller del concesionario, que ahí sí le van a cobrar como un servicio ya regular, porque van a revisar el vehículo y ahí trabajan hasta por horas, por horas hombre le cobran ahí, en el concesionario. En el taller multimarca no tanto, pero en el concesionario sí le cobran por horas hombre, porque ellos tienen asignado a su gente para que cada pieza que tengan que cambiar la hagan en un tiempo determinado. Por eso es que tienen todas las herramientas que tienen en el taller. Eso ayuda muchísimo. A veces están congestionados los talleres que dificultan, más bien que nos atiendan con mucha rapidez. Pero bien, entonces el problema del arrancador puede ser el tema de los carbones y también puede ser el tema de la piña. Tanto el arrancador como el alternador tienen una piña. ¿Y por qué le llaman piña? Porque si ustedes ven una piña convencional, una piña como tal, esa fruta, esa es la misma, tiene la misma forma. Tiene la misma forma de esa piña, por eso es que le llaman piña. Entonces, toda esa piña está cubierta por un, está cubierta por cobre, de cobre. Eso todo es, ahí tiene, es de fierro, pero para que aísle, para que aísle el fierro, para que se aísle y digamos no haya una fuga de corriente que puede terminar en fatal, porque el vehículo puede terminar incendiándose. El fabricante, por ejemplo, lo desarrolla de esa forma tal que el cobre es un buen aislador de la electricidad. Entonces, lo aísla todo eso, está prácticamente sellado. Le hacen como una, le hacen, lo cubren prácticamente. No hagan de cuenta que se están poniendo ustedes una faja y que lo cubre, le está cubriendo a ustedes todo su tórax, igualito es. Así es esa cobertura que hace el cobre que le van pasando durante, por toda esa piña. De esa forma se aísla y no hay fuga de corriente. Solamente puede ocurrir que si hay fuga de corriente, si ese cobre que protege a todo el sistema de fuga de corriente está afectado, entonces van a tener que cambiar, hacerle un rebobinado. De repente, si van al concesionario, el concesionario le va a decir bótenlo, porque el concesionario no arregla nada. Ningún concesionario arregla nada. Los concesionarios solamente son cambiadores de repuestos, originales, porque así trabajan ellos. No, para ellos no hay arreglo. Simplemente votan y cambian. Se acabó. Para ellos no se complican la vida. Por eso les digo que trabajan en función a horas hombres. ¿Cuánto tiempo se demora una persona en hacer su trabajo? Ya tienen medido, ya tienen planificado y en base a eso ellos cobran. También tienen una tarifa determinada. Entonces, el rebobinado significa arreglar ese arrancador, pasarle todo, envolverlo todo de cobre, cambiarle todo. Por eso se llama rebobinado. Vuelven a abobinar todo eso y lo rebobinan. Entonces ya tienen ustedes ahí un rebobinado que le va a durar unos 15, 20 años más. O sea, ya eso es prácticamente una curación eterna, una reparación ya casi eterna. 10 años, pues uno a veces no se queda los 10 años con el carro. Pero tienen que ser conscientes también de que eso, guarden ustedes esa factura para que en el momento que tengan que vender el carro, siempre Carrosoque recomienda que tengan esos documentos para que se lo muestren a la persona que va a comprar. Ahí tienen que tenerse responsables con la persona que les va a comprar, porque a ustedes no les gustaría que les vendan, les den gato por liebre. Entonces, ustedes informan eso al nuevo comprador y el comprador los va a bendecir porque les están ustedes diciendo la verdad. Entonces, de esa forma ya ustedes no se van a complicar la vida. El arrancador, esa es la función que cumple, arrancar. Por eso dice arrancador. Alternador dice alterna. O sea, transfiere la corriente que tiene ahí, recibe la corriente y la transfiere, y la transfiere a la batería. La batería solamente es un receptor. Por eso es que cuando ustedes de repente se quedaron sin batería y viene una persona, saca la batería de su carro, la pone ahí en el carro, aún sin ustedes tener batería, arrancaron el carro, le pusieron una batería presada, un amigo, su pariente, su familiar, alguien viene, saca la batería de su carro, se la ponen ustedes, ustedes le colocan los dos cables ahí que van, los bornes de la batería, se la colocan, le dan encendido, arranca la batería, y se van a dar cuenta que ustedes sacan los bornes, sacan los bornes y el carro no se apaga. Por eso, justamente, por lo que les estoy comentando, no se apaga el carro porque la batería es solamente un receptor de energía. Entonces, en ese momento ustedes sacan la batería, arrancó el carro, le ponen su batería y si el alternador está bien, le ponen la batería, inmediatamente le colocan los bornes, ajustan los bornes y van a darse cuenta de que salen ustedes con el vehículo en una hora o media hora que se ha arrancado el carro, el vehículo ya recargó, la batería ya se recargó. Por eso es que viene el mecánico que los auxilia, si tienen el seguro, y le dicen, señor, señora, por favor, tenga su carro prendido una media hora. ¿Para qué? Para que el vehículo reciba la carga correcta y de esa forma la batería se energiza nuevamente, ¿no? Y al tener la energía, entonces ya tranquilamente funciona bien. Pero eso va a funcionar bien siempre y cuando el alternador esté bien. Entonces, ¿cómo se percatan ustedes, por ejemplo, si el arrancador está funcionando mal? No, ahí tienen que darse cuenta ustedes y eso lo vamos a comentar en el tercer segmento. Les pido que por favor se suscriban a nuestro canal de videos que está integrado en nuestro sitio web en carrosok.com. ¿Por qué les pedimos que se suscriban? Porque tenemos más de 36 millones, casi 36 millones y medio de impresiones. Esas 36 millones y medio de impresiones que tenemos, o sea, la gente entra, le da clic, busca, sigue viendo, revisando nuestro contenido, pero no se suscribe. 36 millones y medio casi de impresiones frente a los 15.217 personas que se han suscrito. Que si bien es cierto, no es poco, porque estamos hablando de un 9.6% de participación del mercado de livianos en Perú. Comentaba en el primer segmento que se venden algo de menos de 160.000 vehículos, 157, 159 exacto. En una entrevista que le hice al presidente Nissan Perú, que ya lo van a ver ustedes en nuestro programa del Magazine Automotriz, yo dije 157, pero en realidad la cifra era 159 y algo. No se llegó a 160.000, pero esos 160.000 vehículos para carros, ok, que tiene 15.217 hasta el día 21, ahora ya estamos a 27, sábado 27, sí, porque, a ver, el jueves, el miércoles ha sido 24, jueves 25, viernes 26, sábado 27. Sábado 27 ya la cantidad de suscriptores ya se incrementó. Entonces vamos creciendo, pero 9.6% de participación de, no es poco realmente, 36 millones y medio de impresiones y más de 8.340.000 más o menos minutos. Eso realmente para nosotros es reconfortante, pero necesitamos amigos de sus suscripciones. Por favor, suscríbanse, porque este programa se hace para ustedes, para apoyarlos. Y lo único que le pedimos es que pongan el dedo ahí, listo, ya estoy suscrito, se acabó, ya están dentro y inmediatamente cuando emitamos un programa, el sistema de YouTube les va a notificar, sobre todo porque Carros Ok, el Magazine Automotriz, que es un programa que lo desarrollamos todos los lunes, que hemos reiniciado desde el día 22 de mayo y el día 29 regresa. Salimos con otro programa más, que dicho sea de paso, hay novedades muy importantes. Vamos a entrevistar, por ejemplo, a la gente que le gusta el tema del entretenimiento. Vamos a entrevistar a Carlos Alcántara. Vamos a entrevistar a Melania Urbina. Vamos a entrevistar al guionista, digamos, el cerebro prácticamente de una aventura, una aventura radial que está desarrollando Carlos Alcántara, que nos pareció realmente muy interesante. El día lunes vamos a estar con ese programa y ahí también hay entrevistas, hay una entrevista al ministro de la producción de Perú. Hay entrevistas a dos ejecutivos de Toyota y ahí vamos a hablar de seguridad activa y pasiva. Y también vamos a mostrar ahí los vehículos de cuatro artistas famosas. Van a ver ustedes qué tipo de vehículos usan realmente. Tremendos carrazos, por eso que el Magazine Automotriz, los invito a que los revisen. Suscríbanse a nuestro canal de videos, ahí está en carrosok.com, ahí lo van a ver, ahí está carrosok.com y ahí lo van a ver al costadito, está YouTube. Entran, abren, ahí está YouTube. Ahí está nuestra tienda para el día que quieran ustedes comprar y vender su vehículo. Más bien vendan porque ahorita nos están faltando muchos carros, no tenemos tantos carros. Recién está ingresando hay mucha gente que estaba asustada por el tema de la pandemia, no sabía si vender o no vender su carro, pero hay algunos que ya se establecieron ya económicamente y han decidido vender sus vehículos poco a poco. El sistema económico se va a ir acomodando y ya vamos a tener muchos más carros. Regreso en el tercer segmento para seguir hablando de este tema del arrancador, cómo reconocer si el arrancador es el que nos está afectando. Carros OK, el magazín automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazín automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tabana Valle. Esta es tu oportunidad. Tu dato vale, te pagas. Solamente toma nota de todos los vehículos que veas en venta y tu dato vale, te pagas de 50 dólares. Hola amigos, ya estoy de regreso en este tercer segmento de Carros OK en la radio de esta semana del 27 de mayo. En el primer segmento comentaba, ¿Por qué no arranca mi vehículo? En el segundo, ¿Cómo resolver los problemas que genera el arrancador? Y en este tercer segmento voy a tocar, ¿Cómo reconocer si el problema es el arrancador o la batería? El problema, en realidad, para gente que no está metida en el tema de los carros, tal vez resulte un poco difícil de poder dilucidar y saber exactamente cuál es la falla que tenemos ahí. Una de las cosas simples, creo que lo comenté, aunque parece que lo dije al revés en el primer segmento, perdón, o en el segundo. Ustedes meten la llave al orificio donde le han encendido. Hay vehículos que ya no tienen necesidad de poner llave porque tiene encendido por botón y otros que se maneja a través de la llave inteligente, la Intelligent Key. Entonces, esa llave inteligente hace que ustedes no tengan necesidad de meter la llave, simplemente la tienen en el bolsillo o en la consola del vehículo y presionan simplemente el pedal del freno y aceleran y hasta ya su carro ya arrancó. Pero para vehículos que no tienen este tipo de ingeniería, hay que poner la llave y darle encendido. Entonces, aquí por ejemplo, ¿Cómo detectamos? Una de las formas fáciles, hay mucha gente que dice que una forma fácil de detectar si la falla es de la batería o del arrancador es prendiendo la llave. Sin embargo, hay un poco que discrepamos nosotros porque es muy posible que la luz de los faros, cuando uno le da encendido, vea que tiene luz. Pero no es la misma fuerza, no es la misma potencia, no es el mismo voltaje que requiere el vehículo para que arranque, para que explocione, para que empiece a funcionar el motor. Por lo tanto, ahí hay una discrepancia que tal vez nos equivoquemos, pero lo podríamos conversar con la gente que esté de repente en contra de este punto de vista porque, por experiencia propia, nos hemos percatado que puede ser que las luces sí se activan, pero no tiene el mismo voltaje suficiente, la batería está baja y no tiene la capacidad suficiente como para darle arranque al vehículo. Y por otro lado, si es peor, si es que el alternador está fallado o está fallando y a la vez el arrancador nos genera problemas. Entonces, ustedes ponen la llave, giran y si el vehículo no hace ningún sonido, entonces eso es definitivamente batería. Ustedes le dan, no nada, ni siquiera suena nada. Ni siquiera suena nada. Entonces, eso es definitivamente batería porque le van a dar y el vehículo no tiene la carga suficiente a pesar de que haya luces en los faros delanteros, haya luces en el salón o haya luces en los nebrineros. De repente las luces van a ser tenues, no van a ser de repente similares a cuando una batería está totalmente cargada, pero no va a arrancar el vehículo y por eso que el vehículo ni siquiera sienten ustedes el sonido. Cuando se trata de arrancador, ustedes giran la llave y el vehículo como que quiere arrancar, pero no gira el motor. O sea, hace, pero no gira el motor. Entonces, el hecho de que no gira el motor, no explosiona, es justamente porque el arrancador es el que está fallado. Entonces, ahí definitivamente tienen que ustedes llamar al electricista. El electricista va a venir porque no hay forma de que ustedes empujen al carro para que el carro arranque. No va a arrancar. Si la batería ya está en cero, hay que tomar en cuenta que una batería más o menos, para que tenga carga, la carga correcta debe estar encima de 12.5, creo que son voltios o amperaje, creo que es eso. No son, no, en carros que no somos electricistas, pero lo que hacemos es volcarles a ustedes la experiencia para que tenemos en la venta de los carros seminuevos usados, usaditos, y durante muchos años de haber usado tantos carros, particularmente, es que he podido percatarme dónde están las fallas y las deficiencias. Y sobre todo, que por este trabajo, que me parece que es bueno. En realidad no lo veo como trabajo. Para mí, el tema de los vehículos es algo que me agrada. O sea, no es un trabajo, porque el trabajo cansa. Por ahí hablaba alguien que decía que hay que decir mejor que elaboramos, ¿no? Porque elaborar hace que uno se sienta a gusto. Entonces, el trabajar ya se siente uno cansado. Y para nosotros ni siquiera elaborar ni trabajar, porque es algo como una diversión el tema del carro. Y entonces esto se lo transferimos a ustedes como parte de una experiencia, un know-how adquirido durante muchos años. En mi caso yo tengo casi 63 años. En septiembre cumplo 63 años. Y tengo carro desde los 25 años. Entonces, fíjense ustedes cuántos años han pasado y eso. Y no arranqué con un carro moderno, pues arranqué con un carro viejo. No, me compré una camioneta. Mi primer carro fue una camioneta, una combi. Me acuerdo de una Volkswagen Combi que me salió buenazo. Una alemana, motor 1500. Entonces, ahí le fui sacando todos los problemas. Y por eso es que puedo hablar y transferirles a ustedes lo que por experiencia propia me ha pasado, me ha ocurrido. A mí nadie me va a adorar la píldora ni me va a engañar porque me ha pasado. Es más, ahora tengo un Toyota crecida del año 82 que lo tengo porque me gusta ese carro. Bueno, pues a mí me gusta, quiero un carro antiguo. ¿Ya para qué tanta, tanto, tanto lujo ni tanta cosa? O sea, prefiero un carro antiguo que me funcione perfectamente bien, que tenga su aire acondicionado, que le funcione todo. Que dicho sea, después de ahora tengo un problema porque ahí tengo un problema también con el tema del... Parece que es, no el arrancador, tampoco el alternador. Parece que es la bobina. Ese también es otro tema que lo voy a tocar en el cuarto segmento porque también ese es un problema de encendido que tenemos también. Que me está ocurriendo porque ese Toyota crecía, no se le ha cambiado la bobina. No, la bobina todavía no se le ha cambiado. Entonces va a fallar y ya, pues ya, 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 ya su ciclo de vida lo cumplió. Y el dueño anterior, bueno, no sé cuándo se lo cambió, pero me ha tocado a mí cambiárselo ya, ¿no? El electricista va a venir, yo la verdad no tengo tiempo y no lo... Como tengo otro carro, no lo he llevado para que me revise este sistema eléctrico. Entonces, fíjense ustedes que ya tienen el problema del arrancador. El arrancador no va a permitir que empujen el carro. Llevar ustedes el vehículo con una grúa les va a resultar carísimo. Una grúa les va a costar sus 200 soles. Es decir, unos en promedio, un poco más de 50 dólares, 55 dólares más o menos. Entonces es mejor que ustedes vayan al taller del electricista, le paguen su taxi, que le va a cobrar sus 20 soles o 30 soles. Lo llevan, el saque del arrancador, lo van a tener que regresar a su taller porque en el taller va a tener que arreglarlo. No lo va a arreglar en su casa, a menos que lleve todos sus implementos, pero casi siempre no hacen eso, ¿no? Entonces él va a sacar el arrancador y va a revisar todo para ver exactamente qué es lo que está fallando. El arrancador, a la hora que lo desmonta, van a tener que desmontar prácticamente la parte de adelante donde está el tema de la, este, de la, ¿cómo se llama esto? De la faja, van a sacar la faja del alternador, si está cerca ahí van a sacar. Bueno, el mecánico, el electricista va a sacar varias cosas y luego va a desempernar el arrancador y lo va a sacar. Y entonces en su taller, ahí lo va a revisar para que sepa exactamente si se trata de carbones, si se trata de que la piña ya está fallando, de que hay que rebobinar. Un rebobinado, creo que lo comenté en el segundo segmento, les va a costar en promedio unos 60 dólares, más o menos, unos 200 a 250 soles, ¿no? Ese es el promedio de lo que le va a costar el arreglo de eso. Más, seguramente, el electricista le va a cobrar sus 60 soles. O sea, tienen que tener en promedio sus 300 soles para que arreglen esa piña del arrancador y con eso ya no van a tener ningún problema. Ahí la va a aceitar, va a haber, por ejemplo, de repente, si tiene juego, ahí van a ver ustedes que la piña tiene como un rotor. Ese rotor, cuando está, que es el que empuja, es el que empuja para que dé encendido al carro, cuando pone la llave, presiona y hace que el vehículo arranque junto con los demás componentes que en este caso los trabajan en conjunto con los carbones. Entonces, gira la piña, empuja y este arrancador hace la función que le corresponde, arrancar al vehículo. Entonces, ahí, por ejemplo, si hay un juego ahí, también, de repente, el electricista va a pedirle que rectifiquen esa zona. Entonces, lo va a llevar al torno y le van a poner como un retén ahí. Es un retén de metal. Un retén ahí de metal. No recuerdo exactamente de qué tipo de metal es, pero lo van a poner ahí como si fuera cuando ustedes tienen algo que juega ese juego, le ponen como una camiseta. Cuando se encamiseta el motor, ya le ponen, ustedes van a reparar, le cambian los anillos y le van a poner como una camiseta ahí para que ya no haya ese juego. Porque, ¿qué hacen ustedes cambiando los carbones? Arreglando, rebobinando la piña si lo que falla luego, con ese movimiento que tiene, va a fallar y entonces inmediatamente lo va a afectar. Entonces, es preferible que si el electricista le dice que hay ese juego, de una vez lo arregle. Porque ahí ya van a tener que nuevamente gastar, volver a pagarle al electricista y pues ese es un gasto inútil prácticamente. Entonces, ahí tienen ustedes ya otros tips que ustedes deben seguir para que ya cuando vayan también el electricista no los engañe. Porque a veces nos agarran de tontitos, ¿no? Entonces, ellos viven de esto. Hay algunos que son vivos, ¿no? Y hay algunos que si son conscientes, hay gente que es muy responsable con su trabajo y gustan de hacer un buen trabajo, hacen un buen trabajo para mantener su clientela. Les cobran, no les cobran excesivamente y de esa forma ya se fidelizan con esa persona porque ustedes ya saben que esa persona es serio, es legal, como se dice, y ya no los está afectando, ¿no? Pero hay por ahí unos charlatanes, unos abusivos que dicen, sí, yo le arreglo, yo le acomodo esto. De pronto, ni siquiera lo arregló y lo único que hizo fue sacarles plata. Voy a regresar en el cuarto y último segmento de este programa de Carros Soquet en la radio, pero insisto nuevamente pidiéndoles que por favor se suscriban, suscríbanse a nuestro canal de videos que está integrado en nuestro sitio web en carrosok.com YouTube para nosotros es un socio muy importante, es un socio muy potente que nos ha ayudado de manera muy buena para llegar con ustedes, darles este contenido que creemos que es de valor y que les sirve para que ustedes no se afecten. Por eso que le pedimos que se suscriban. Entren a nuestro sitio web, ahí está el área de noticias también, para que revisen todo lo nuevo de la industria. Revisen también nuestra tienda, ahí está la tienda, muy pronto la vamos a tener preparada para que ustedes puedan publicar sus vehículos. Hasta el momento solamente lo podemos publicar nosotros, por ahí está la tienda ya preparándose para que ustedes puedan publicar sus vehículos directamente. Está también la zona de la comunidad, entren a nuestra comunidad, aquellos que son amantes de los carros antiguos, de los carros modernos, de los carros ya con ingeniería avanzada, con el uso de no solamente la robótica, sino con inteligencia artificial. Ahí lo van a ver en la comunidad y de esta forma están ustedes informados de lo que ocurre en la industria automotriz, con todos los adelantos que se genera de manera continua. Y ahí está el magazine. El magazine regresó para que Carros OK les lleve a ustedes lo mejor de la industria automotriz. Y sobre todo que llega a los 670 millones de personas del mundo hispano, porque está desarrollado en español para los cinco continentes. Son novedades, lanzamientos, innovaciones, tecnología, cambios muy importantes, entrevistas a ministros, entrevistas a presidentes de compañías, entrevistas a gerentes de marca, a gerentes de directores comerciales, a gerentes de marketing, para que sepan ustedes cuáles son las posiciones de ellos y también nosotros les vamos a cuestionar y algunas marcas que estén presentando vehículos con seguridad activa y pasiva buenas las vamos a lavar porque de eso se trata. Aquí nosotros somos un medio que les va a llevar a ustedes lo que el mercado desarrollado entrega. No es posible que en pleno siglo XXI en el 2023 la configuración esté totalmente diferente mientras en el hemisferio norte se configura de una forma en el hemisferio sur para los países pobres y países en desarrollo o emergentes la configuración es diferente. Por eso que le pedimos que se suscriban a nuestro canal de videos y el magazine automotriz que se desarrolla todos los lunes de 8 a 9 de la noche le va a traer novedades totales. Regreso en el cuarto y último segmento de Carros Ok en la radio de... Carros Ok el magazine automotriz lleva a lo mejor del mundo a los cinco continentes entrevistas lanzamientos novedades opiniones y mucho más un programa televisivo radial desarrollado por CarrosOk.com y conducido por Juan Tavara Valladares Carros Ok en la radio llega para asesorarte en la compra venta tasación y valorización de vehículos para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se te precie menos al vender porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales nos faltan vehículos para vender vende el tuyo en www.carrosok.com ya estoy de regreso en este cuarto y último segmento de Carros Ok en la radio en donde hemos estado tocando el por qué mi carro no arranca hemos revisado el problema del arrancador y cómo detectar si el problema del encendido viene por el lado de la batería o por el lado del arrancador también puede ser por el lado del alternador ahora vamos a revisar el tema del distribuidor ustedes si tienen un vehículo antiguo van a tener un vehículo que tiene este sistema de distribuidor ya los vehículos modernos ya no tienen ese sistema de distribuidor porque todo es electrónico cambia totalmente este sistema entonces aquí el sistema del distribuidor hace que por ejemplo si algo está está mal ya no se transfiere la energía hacia las bujías y ahí puede ser que la tapa del distribuidor ahí se van a dar cuenta ustedes una tapita que es la que va conectado a los cables de la de la de la de las bujías van a ver ustedes uno si el vehículo tiene cuatro cilindros van a ver cuatro cables que van a ir al primero segundo tercer y cuarto cilindro y hay uno que va a la mitad al medio del distribuidor que es el que hace contacto para que eso traslade la energía hacia la batería porque todo es un sistema completo o sea la batería el alternador el arrancador y el distribuidor el distribuidor tiene conexión con las bujías y las bujías generan el sistema de inición de arranque y hace que el vehículo empiece a trabajar los pistones empiecen a trabajar cuando ya el motor está trabajando entonces mueven los pistones mueven los cilindros y ahora el vehículo empieza a trabajar como ustedes sienten escuchan el sonido del motor entonces aquí es una cosa que tienen que rever si ustedes tienen problema con el distribuidor y del distribuidor ahí van a ver también hay una bobina en los carros antiguos por ejemplo como en el caso de los Volkswagen yo comentaba que mi primer vehículo fue una Volkswagen Kombi ahí por ejemplo tienen la bobina que esa bobina cuando ya no está funcionando bien se recaliente en exceso entonces había que ponerle para cuando de repente ustedes para salir del paso no todavía tenían el dinero y de repente les falló mientras estaban trabajando se recalentó la bobina lo que hacen es parar el carro y ponerle un trapo húmedo ese trapo húmedo como que refrigera la bobina la enfría y hace que trabaje pero eso es de manera eventual no es de manera permanente va a llegar un momento en que esa bobina no trabaja correctamente y hay que botarla hay que cambiarla entonces ahí fíjense ustedes que tienen dos elementos importantes el distribuidor que va a ver de repente tal vez los cables que van conectan hacia las bujías que van en cada cilindro del motor de repente esos cables ya no están también haciendo un buen contacto y van a tener ustedes que reemplazarlo porque por más que giren el vehículo no hace la chispa que necesita no genera la carga suficiente entonces puede ser que el arrancador esté bien puede ser que el alternador esté bien puede ser que la batería esté bien pero si esos cables no están funcionando entonces no hay una buena transmisión de corriente y de repente incluso hasta uno de los cilindros puede ser que esté trabajando mal puede ser que trabaje un cilindro y de repente se dan cuenta que no trabaja correctamente y es porque no existe una buena conexión no hay un buen pase de energía y de corriente y en el caso de la bobina ya les va a afectar porque la bobina también tiene aparte para los vehículos antiguos hay vehículos que tienen aparte esa bobina tiene también platino y condensador el platino y el condensador también el platino es este como un sistema como una como una llavecita que así hagamos de cuenta que tiene un alicate pero que es un alicate no el grandote sino solamente la parte del alicate donde en el momento que el vehículo funciona abre y cierra abre y cierra ese platino tiene también como unos como en el caso del arrancador que comentaba tiene como unos bornecitos y esos bornecitos se desgastan entonces ya no llega la chispa correspondiente para que haga que el motor arranque entonces hay ese platino hay que cambiarlo hay unos que tienen platino hay vehículos que no tienen platino son distribuidores creo que son electrónicos ya no tienen necesidad de tener ese platino y en consecuencia tampoco parece que ya no tienen condensador entonces el condensador también es un sistema casi similar no es igual que el platino pero el platino había mucha gente visto por ahí algunos taxistas cuando han querido salir del paso con ese tipo de problemas simplemente lo lijan ustedes de repente si saben dónde está exactamente sacan la tapa del distribuidor lo ven exactamente lo abren y lo pueden lijar para que eso que se ha creado ahí como un surco lo limpien ustedes y entonces haga que haya pase de corriente ese pase de corriente es que hace que funcione bien y de esa forma el vehículo trabaja lo otro que puede ser que esté afectando el problema del encendido puede ser la bujía de repente ya necesitan cambiar bujías y entonces ahí van a tener ustedes que cambiárselas para que no se sigan afectando más porque las bujías tienen un ciclo de duración también hay bujías que duran 20.000 25.000 kilómetros hay otras bujías que duran 50.000 80.000 200.000 kilómetros y hay bujías totalmente diferentes ese tipo de bujías lo voy a tratar en el siguiente programa ya del mes de junio la próxima semana ya estamos en junio así que la primera semana de junio voy a hablar de ese tema de las bujías para que sepan ustedes qué bujía elegir y para que tengan ustedes un vehículo funcionando correctamente y que tiene relación estrecha con el tema también del gasto de la gasolina con bujías que ya no funcionan correctamente no hay buena chispa y tampoco hay una relación estrecha con el tema del combustible y por lo tanto van a consumir ustedes un montón de plata van a gastar un montón de plata en combustible y la gasolina no es barata ahora ni la gasolina ni el petróleo regreso a la siguiente semana no sin antes pedirle que el día lunes revisen estén atentos de 8 a 9 de la noche en Carros OK el magazine automotriz que está integrado en nuestro sitio web en CarrosOK.com entre a CarrosOK van a ver el magazine automotriz y ahí automáticamente lo van a empezar a revisar tenemos novedades muy buenas los invito a suscribirse a revisar nuestro sitio web a leer todas las noticias y si quieren comprar y vender su vehículo en el 998 24 39 23 los espero la siguiente semana